Otro punto que queríamos hoy tocar tiene que ver con la ley orgánica de trabajadores y trabajadoras tiene que ver muy precisamente con el tema de la jornada laboral Hemos tenido denuncias en reuniones que se han realizado con trabajadores y trabajadoras en todo el despliegue que ha hecho el Partido Comunista de Venezuela en nuestro partido a nivel nacional durante toda esta semana con reuniones en centros de trabajo en las fábricas con trabajadores y trabajadoras para dudablemente debatir la implementación de la jornada laboral y discutir algunos aspectos que tienen que ver con la ley orgánica de trabajadores y trabajadoras en este contexto político y ahí hemos recibido la denuncia de trabajadores y trabajadoras que se están acordando el tema de los horarios de trabajo entre patrones y funcionarios y funcionarios del Ministerio del Trabajo del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo nosotros queremos denunciar hoy aquí que esas prácticas corruptas de estos funcionarios del Ministerio deben ser investigadas deben ser investigadas llevadas a sus últimas consecuencias y por supuesto se debe aplicar la ley las sanciones que recaen sobre estos trabajadores y trabajadoras tienen que ser aplicadas por parte del gobierno nacional estos funcionarios que hoy actúan en consupancia que actúan de manera acomodaticia con los patronos y patronas hoy tienen que ser revisadas el horario de trabajo el ajuste en el horario de trabajo debe ser revisado y discutido con los trabajadores y trabajadoras la ley así lo establece no se puede hacer a través de otros mecanismos no se puede hacer a través de mecanismos que se aplicaban incluso prácticas de la Cuarta República del periodo punto filista donde todo este tipo de acuerdos de contrataciones colectivas de horarios de trabajo se aplicaban en acuerdos entre la patronal y funcionarios que respondían a esas patronales hoy la participación de los trabajadores y trabajadoras está establecida por la ley y es esencial, es primordial y cualquier, cualquier acción que se lleve a cabo sin la participación de los trabajadores y trabajadoras en este sentido es írgico, es ilegal en consecuencia exhortamos a que todas estas acciones que se den en el marco de la ley orgánica de trabajadores y trabajadoras debe ser discutida con los trabajadores y trabajadoras con la participación de los trabajadores y trabajadoras y por supuesto repetimos hay que hacer una investigación de todos estos hechos que se han dado sin la participación de estos trabajadores y trabajadoras con por supuesto con funcionarios y patronos allí que de manera ilegal ya ilegal porque la ley prohíbe que se acuerden el ajuste en los horarios de trabajo sin la participación de los trabajadores y trabajadores sea investigada y por supuesto se revise de nuevo su aplicación que se acuerden